Hermano, yo me to' agajando, por culpa, hay de los chivados. No sé si es que vamos a entregarme, que me ha buscado toda heroína, de tanta frutilla que tenías. No sé si es que vamos a entregarme, que me ha buscado toda heroína, de tanta frutilla que tenías. Que sea pa' yo y gano, te quito la vida yo. Música Cuando yo tenía dinero, todo el mundo me quería, yo me encuentro aquí y yo preso, no me vienen de visita. Música Cuando yo tenía dinero, los amigos, la familia me querían. Por culpa de los chivados me han cogido, me han buscado toda mi ruina. Cuando yo tenía dinero, los amigos, la familia me querían. Cuando yo tenía dinero, los amigos, la familia me querían. Por culpa de los chivados me han cogido, me han buscado toda mi ruina. Cuando yo tenía dinero, los amigos, la familia me querían. ¡Gracias por ver!